Cada uno de los maestros, liderazgo para detener la formación de las caravanas que han traído crimen, violencia o inestabilidad a la región. Pero no podemos permitir a aquellos que eligen quebrantar la ley de tomar este paso para quebrantar la ley. No podemos permitir que los niños sean explotados, ni las mujeres tampoco sean violadas, ni que los migrantes sean víctimas de violencia de estas organizaciones criminales. El Triángulo Norte de Centroamérica se han caracterizado en los últimos años por una reducción progresiva y sostenida de los índices delincuenciales, principalmente del homicidio en la región. Los tres países, en particular El Salvador, desde el 2016 se encuentra desarrollando una estrategia integral que ha llevado ya a finales del año anterior a reducir a la mitad los índices con los cuales iniciamos a finales del 2015. Los dos más importantes son el fortalecimiento de los planes de seguridad fronteriza, el desarrollo de capacitaciones especializadas a las unidades policiales encargadas de la seguridad fronteriza, el desarrollo de sistemas de comunicación e intercambio de información segura y eficiente. Gracias. 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 Gracias.